Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alberto Morcu. Bueno, en el vídeo de hoy comentaros un poco lo vivido en el fin de semana pasado en el Campeonato de España de Carreras por Montaña en Línea de selecciones autonómicas e individual, Campeonato de España, donde tuve la oportunidad de acompañar a los componentes de la selección de Castilla-La Mancha de Trail Running. Un placer, lo primero, deciros chicos que ha sido espectacular. El fin de semana pasado se me ha hecho muy corto y bueno, ahora en el vídeo comentaremos un poco cositas que me hubieran gustado, la verdad, haber hecho con vosotros. Pero deciros que, bueno, estamos aprendiendo y poco a poco iremos pudiendo este tipo de cosas. Empezamos esta vídeo crónica un poco comentando que el viernes salimos del pueblo, dirección a Otañes, en Cantabria. Bueno, y poco que contar mucho del viernes porque prácticamente nos lo chupamos de viaje. Entonces, nada, llegamos allí de noche, cenamos al camping. Camping que aquí es uno de los fallos quizás también que cometí en este fin de semana, pues llamarle fallos, ¿no? Cosas que podía haber hecho, ¿no? Podía haber grabado un vídeo blog, luego ya me acordé, dije, qué tonto. Tenía que haber grabado allí un vídeo blog, pues un poco enseñando el camping, hablando con la gente que estábamos allí, con algún componente de la selección de Castilla-La Mancha, ¿no? Y nos hubiera salido otro vídeo blog para el canal de Alberto Morcu. Recordaros que el canal este, el que estáis viendo este vídeo, el canal de Alberto Morcu, ya a partir de hace unos días, va dado de la mano del canal de Trail Running España, canal que os dejo en los enlaces en la descripción del vídeo, ¿no? Y aquí va a ir un poco así más, aparte de otras cosas, este tipo de vídeo blogs, ¿no? Para no meter allí en ese canal, bueno, este tipo de vídeos. ¿Por qué contaros este tipo de cosas? ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué no debería haber hecho, no? Porque también, aparte, me sirve para, como autocrítica, ¿no? Me sirve para ir aprendiendo luego día a día para próximos vídeos, para próximos objetivos, ¿no? Y así tener en cuenta qué aspectos debo o debería hacer para que, bueno, un poco los canales crezcan y ofreceros a todos vosotros, a los que nos seguís tanto en Alberto Morcu como en Trail Running España, bueno, pues ofreceros diferentes puntos de vista y diferentes vídeos en ambos canales. Por eso digo que yo creo que me faltó un poco haberos enseñado, ¿no?, el camping donde estuvimos y un poco charlar con los componentes allí cuando estaban estirando, en diferentes momentos, ¿no?, de la etapa del fin de semana. Pasamos al sábado por la mañana, nos levantamos tempranito para irnos con alguno de los componentes que ya estaban allí de la selección de Castilla-La Mancha a correr por el recorrido de la carrera, del Campeonato de España, y lo que me gustó, la idea, es que estuvimos recorriendo los últimos kilómetros del recorrido. Yo creo que es una manera, y lo cuento para que, bueno, si tenéis la oportunidad de hacerlo, creo que es beneficioso porque en una carrera, cuando ya estamos terminando, si vas muy, muy agotado, yo creo que es interesante saber cómo son esos últimos kilómetros, ¿no?, para decir, bueno, si voy un poco ya petadillo, decís, bueno, pues me queda una subida, no me queda una subida, la subida es de esta manera, el terreno es de esta manera, si lo corréis el día de antes, como fue en nuestro caso, pues ha llovido, en este tramo hay mucho barro, sé que había que cursar siete o ocho tramos de riachuelos, ¿no?, no sirve de aprendizaje para esos últimos kilómetros. Yo creo que este dato es interesante y es una de las cosas que aprendí de los componentes de la selección de Castilla-La Mancha. Pues fue un entrenamiento de unos 40 minutitos, luego estuvimos, nos fuimos a la, bueno, allí charlando, nos fuimos a la ducha, comer... Tenéis esto que estoy comentando del sábado, lo tenéis en un vídeo aparte del de la carrera, ¿vale?, en el canal de Try Running España, si queréis, echarle un vistacito, que lo dejo por aquí arriba y un enlace en la descripción del vídeo. Luego, sobre las cinco y media, pues bajamos todos los componentes de la selección de Castilla-La Mancha a recoger los dorsales, también fue la charla técnica, ¿vale?, en Castrurdiales, pues, y a las siete y media comenzó el desfile, desfile de todas las selecciones autonómicas que participaron en el Campeonato de España de Carreras por Montaña. Fue muy curioso, es una cosa que nunca había participado en un evento de estas características, los estuve grabando, como digo, tenéis el vídeo en la descripción de este vídeo, tenéis ese vídeo, ¿no?, del día previo a la carrera, y salen todas esas imágenes. Bueno, y poco más, luego, después de, ya os digo, de esa presentación, ya se hizo de noche, fuimos a cenar, ya enseguida, porque al día siguiente había que correr el campeonato, ¿no?, yo en mi caso no lo corrí, es evidente, estuve grabando la carrera. Tenéis también todas las salidas de todas las categorías que hubo ese día, ¿vale?, en el canal de Try Running España, tenéis lo que es las salidas, y están, están muy chulas, ¿cómo salen los chavales?, ¿cómo salen los pros?, ¿cómo sale la gente rápida? Madre mía, la verdad es que les cuesta en esos metros seguir ya y marcan la diferencia, en esos metritos de una salida ya te marcan la diferencia. En este último vídeo, que también lo tenéis en Try Running España, el vídeo ya de la carrera, si es cierto que me dedico un poquito más a grabar a la gente de delante, ¿no?, del Campeonato de España, creo que aquí es un poco un fallo que cometí, porque debería haber grabado, sí, los debería haber grabado a ellos, pero no sólo haberme centrado en ellos, y es verdad que ahí no puedes estar en todos los tramos y grabar a todo el mundo, pero sí que debería haberme esperado un poquito a que pasaran más componentes de la selección de Castilla-La Mancha, si me dio tiempo a grabar a alguna de las chicas de la selección, luego cuando volvimos al último tramo también, y ahí creo que debería haberme esperado más tiempo para poder grabar a más componentes de la selección de Castilla-La Mancha, porque además era un tramo muy chulo, pues se cruzaba por varios, o sea, hasta siete en Riachuelo, con barro, ¿vale?, y creo ahí mea culpa, ¿no?, que debería haberme esperado para grabarlo, pero bueno, ya como comento, ¿no?, me sirve de autocrítica para aprender para próximos vídeos, y así, de esta manera, pues también podía haber grabado a más gente popular, pues por llamarle popular, porque allí los que estaban compitiendo eran gente muy buena, porque estaban compitiendo seleccionados de las comunidades autónomas, ¿no?, pero bueno, podía haber sacado a más gente. Luego, otra cosa que me hubiera gustado también grabar eran las entradas a Meta, pero cuando me disponía a ello, pues bueno, me echaron el alto, no sé quién era, no sé si era de la organización o de la organización, o me dijeron de cachondeo, pienso, yo creo, quiero pensar que no, porque me comentaron que ya había dos empresas que estaban grabando en el evento, ¿no?, una de ellas era TriShot y otra, yo creo que era lo del montaje de los cronómetros, no sé, exactamente, la verdad es que no quise preguntar, nada que agaché las orejas y dije, vale, lo dicho, me dijeron que no podía estar allí grabando la Meta, por un lado es evidente, porque claro, no vas a estar grabando entrando y saliendo por la Meta, van a decir este tío que está haciendo, ¿no?, pero sí que me hubiera gustado quedarme al margen en un lado y haber grabado según entraba a uno de los componentes de la selección, pero ya os digo que, bueno, me denegaron por poner así comillas el acceso y bueno, que tampoco quise ni decir nada, montar ningún pollo, ni nada, que bueno, pues dije, vale, perdón, me voy de aquí y ya está, bueno, pues otro de los fallos que quizás hubiera tenido que pedir permiso, por ejemplo, ahora para el día 9, que bajaremos al maratón alpino, bueno, pues ya está pedido el permiso y bueno, a mí me han dicho que no va a haber problema, que no debería haber problema y que no debería pasar nada de esas características. Y por último, para terminar, porque yo creo que esto más que crónica parece autocrítica, ¿no?, yo creo que debería titularlo la autocrítica de Otañez, o algo así, ¿no? Bueno, también debería, creo que debería haber entrevistado a los componentes que subieron al podio de la selección de Castilla-La Mancha, sobre todo, bueno, ya que iba con esta selección como youtuber, ¿no?, pues yo creo que ahí también peque de esta ignorancia, ¿no?, de esta poca picardía o el aprendizaje, ¿no? Bueno, yo creo que estamos para aprender y no pasa nada, si irán corrigiendo estos errores. Es cierto que tuvimos que salir enseguida de viaje porque teníamos que volver, no iba con mi coche, me tenía que adaptar a los horarios con el que me bajaba y ya os digo, no vi ni uno de los podios, no tuvimos que venir enseguida, pero bueno, lo he dicho, mea culpa y nada, seguimos. Son cosas a corregir y bueno, tanto en el canal de Alberto Morco y en el canal de Trail Running España, bueno, pues son cosas que iremos metiendo fallos, son cosas que deberemos ir poco a poco corrigiendo, por eso pedimos también que si tenéis alguna sugerencia o cosas que comentarnos, aportarnos, ¿no?, tanto a mí, en mi aspecto, en mi canal y Trail Running España, bueno, pues os pedimos que nos dejéis los comentarios en los diferentes vídeos y así, pues oye, tomamos nota y siempre se va aprendiendo de cualquier cosa. Agradeceros tanto de parte de Gonzalo y mía todo el apoyo que estamos recibiendo, porque el canal, sobre todo Facebook, el canal de YouTube igual, porque apenas lleva dos semanas, ya cerca de 200 suscriptores, bueno, pues va creciendo, poco a poco nos van conociendo, aunque me conozcáis el canal de Alberto Morco y si alguno no está suscrito, bueno, ya aprovecho y le invito a que se suscriba y nada, y poco a poco íbamos creciendo, cerca de 10.000 amigos y amigas en el Facebook de Trail Running España y se esperan muchas, muchas sorpresas para ese evento. Aprovecho para si alguna marca nos está viendo y quiere hacer una pequeña colaboración, cedernos, donarnos algo de material, aunque sean unos calcetines, una gorra, lo que sea, para ese evento de los 10.000 suscriptores o de 10.000 amigos y amigas en el grupo de Facebook de Trail Running España, sortearemos en todas las redes sociales productos que podamos ir consiguiendo a cambio de publicidad, a cambio de ese producto, bueno, haremos publicidad de la marca. Entonces estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración en ese aspecto. Os dejo aquí, mirad, aquí tenéis el correo, info arroba trail running hispana.com, nos mandáis lo que queráis, ¿vale? Vale, y para ir terminando, atentos al canal de Trail Running España, porque el domingo, creo, creo que me dé tiempo para el domingo, me gustaría subir uno, sí, yo creo que sobre todo por emotividad, creo que es uno de los vídeos más bonitos que he podido grabar, hasta aquí puedo leer, pero sí, yo diría que es uno de los más bonitos. Y ya invitaros a nuestras redes sociales, tanto de Alberto Murkut, Trail Running España, todas las tenéis aquí abajo, debajo de la descripción del vídeo. Y nada, compañeros, poco más que añadir. Si te ha gustado este vídeo, te agradecerías el like, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Siempre fuertes compañeros, ser felices, un abrazo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!